Si le tenés que sacar una foto a la Argentina actual, al menos brevemente, digo, ¿qué te gusta y qué no? O sea, ¿qué decís? Che, acá vamos bien y esto me enciende alarmas. Me gusta la decisión del gobierno de que empiece a funcionar de vuelta el sistema de precios, me parece bien, porque la economía no puede funcionar, la economía de mercado sin el sistema de precios. Ahora, no me gusta el modo en que está haciendo el ajuste el gobierno con la licuadora en vez de hacerlo con la motosierra, como dijo que le iba a hacer. No me gusta que las jubilaciones sufran 30% de caída en términos reales, no me gusta que ajusten los salarios del sector público. Era más, claro, más difícil era seguramente decirle quién se tenía que ir, pero es más fácil cruzar ese brazo y decir que la inflación avance. No me gusta que las universidades pierdan 70% de su presupuesto en términos reales de presupuesto de funcionamiento. No me gusta que el gobierno no tenga una decisión de qué funcione y qué no funcione y que le dé todo lo mismo y simplemente en términos globales recorte por efecto de la inflación y pare toda la obra pública, por ejemplo, cuando seguramente hay obras que están bien y obras que seguramente eran innecesarias. Y uno dice, bueno, ese es el parate de la obra pública, pero cuando vos te vas, por ejemplo, a los despachos de cemento y mirás la descomposición de la demanda de despachos de cemento, se divide en dos, el cemento a granel, los camiones, la obra pública grande, y el cemento en bolsa. Nadie va a hacer una obra pública con bolsa de cemento, es una cuestión obvia. La bolsa de cemento es para la obra particular, más bien chiquita. Bueno, los despachos de bolsa de cemento caen 22% en los primeros dos meses del año. 22, ¿no? 3, 4, 5, 8, 10, 22. O sea, la construcción, que es uno de los... Ahí está buena parte del empleo y sobre todo el empleo informal de medio bajo, con bajo nivel de capacitación, noqueado. Entonces, ¿qué tracciona? ¿Cuál es el driver? ¿Cuál es el traccionador que puede generar más actividad económica en todo el conurbano, por ejemplo? Bueno, es complejo. ¡Gracias!